Música Me parece muy interesante de promover la lectura porque debemos tener ese hábito porque ahí es donde enriquecemos nuestras mentes, nuestro día a día cada día nos alimentamos con la lectura Agradecer al Ministerio de Cultura por habernos beneficiado con estas colecciones de cuentos en el programa Leer es mi cuento Le reitero a los padres de familia que le dediquemos tiempo a leer con ellos estos cuenticos que nos han enviado porque leyendo hacemos una sociedad mejor Música Ahorita señoritas compartan tiempo con nosotros y los invito a leer Música 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 Música